¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ese inútil estaba en mi equipo encubierto cuando decidió volverse un mercenario. Mucha gente buena murió ese día y planeo recordarle que tiene las manos manchadas de sangre. ¡Suscríbete al canal! Una patrulla pequeña adelante. Es probable que sea una guardia preliminar. Vayamos a saludarlos para que no arruinen la sorpresa. ¡Vamos a eliminarlos! ¡Prepárense! ¡Ahí están! ¡Hasta la vista! ¡Supongo que sí muerdo! ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Agente Morales, aunque tengo el informe, me gustaría conocer su punto de vista sobre lo que sucedió entre usted y el señor Masters. Investigábamos a un traficante de armas en Nigeria. Shield se enteró de que podrían tener acceso a armamento alienígena. La información parecía fiable. Resultó ser demasiado buena. Masters trabajaba para el traficante. Le proporcionaba armas y blindaje de Shield. Eso es... terrible. Eso se queda corto. Ahí están los guardias. Que no se interpongan en su camino. ¡Esto será divertido! ¡Podríamos lograrlo! ¡No mires ahora! ¡Esto podría doler! ¡Eso deberá hacer! ¡Tiempo sopla! ¡Ruegos con él! ¡Voy a dejar de contenerme! ¡Va uno! ¡Tal vez lleve la cuenta! Quizá logremos alcanzar la cifra de personas asesinadas por Masters. ¡Por esto nos llaman Avengers! ¡Dos! ¡Preparado! ¡Y tres! ¡Estamos correzando! ¡Con ese van cuatro! ¡Gracias, Charvis! Pensé que me sentiría mejor. Tal vez su dolor se mitigue cuando completemos la misión. Sí, tal vez. Adelante. Agente Morales, no es por entrometerme... Ah, no terminé. Mi equipo cayó en una trampa. Los traficantes solo estaban interesados en nuestras armas y equipamiento, no en mi gente. Así que empezaron a eliminarnos. No sé si Masters acabó con alguno. Aunque realmente no importa. ¿O sí? Bien, se dirigen a los dos hangares principales de la base. Queremos destruir el medio de escape de Masters. Primero los contenedores que usa para desplegar tropas y suministros. Hay un baúl con equipo cerca. ¡Todas las tropas! ¡Al hangar este! ¡Tiene que ser una broma! Ah, conéctame, Jarvis. Quiero hablar con él. Conectada. Hola, Masters. ¿Me recuerdas? Morales, ¿sigues viva? No, gracias a ti. Avengers tienen que... El objetivo está más adelante. ¡No trajamos manos! ¡Empucón de energía! ¡Qué fácil! ¡No tan rápido! ¡Maldición! ¡Acaben con esos tipos! Supongo que sí muerdo. ¡Avengers, adelante! ¡Avengers, adelante! ¡Esto será divertido! ¡Tiempo! ¡Tiempo fuera! Subamos un poco el nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás segura? No. Pero terminaré con esto. Estoy aquí para ayudarla en lo que necesite. Gracias. Y lo siento, Avengers. No esperaba que me afectara tanto. ¡Tenemos compañía! Adoro cuando S.H.I.E.L.D. envía a los Avengers a limpiar sus desastres. Tú no tienes sentimientos. Eres débil. Tú eres el siguiente. Avengers, acaben con él. ¡Adiós! No fue la mejor decisión. ¡Módrete! ¡Esto va a volver! ¡Suscríbete al canal! ¡Siguiente! ¿Tienes algo en el ojo? ¡Bueno, stop! ¡No se supone que esta es la parte en la que me siento mejor! Jarvis. Me temo que mi conocimiento sobre el dolor solo es clínico. No recuperé a mis agentes, pero hicieron un buen trabajo, Avengers. Independientemente de mis sentimientos. Avengers, aquí Hill. Lo siento, pero Morales necesitaba enfrentar esto. La próxima vez se sentirá mejor. Y la vez después de esa. Están ayudando no solamente a los inhumanos. S.H.I.E.L.D. ha sufrido muchas pérdidas desde antes de la muerte. ¡No existencia!